Hola a todos, soy Asnú Bocerán, profesor del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Chile, y profesor de Chino Mandarín. Y hoy vamos a hacer la cuarta clase de He Zizhan. Muy bien, vamos a saludar entonces, vamos a los pies, ocho lí, xa chau. Muy bien, comenzamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhala, ar. Inhala, exhala, ar. Brazos. Los brazos. Inhala, ar. 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 Rueda hacia la izquierda Centro y inhala Derecha, exhala Centro y inhala Abajo, exhala Inhala y Exhala, ahora 3 4 5 5 6 6 7 Siguiente movimiento, entonces inclinamos hacia el lado izquierdo 2 3 2 3 Abajo Inhalamos y 1 Exhala 2 3 4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 12 12 12 4 5 6 7 8 11 12 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 Ok, muy bien, estamos en el centro I, A, San, Si, U, Ryú, Chi, A, Jiu, Si, hacia delante I, A, San, Si, U, Ryú, Chi, A, Jiu, Si, muy bien Muy bien, vamos, hombros hacia delante I, A, San, Si, U, Ryú, Chi, A, Jiu, Si, U, Y estiramos Muy bien, vamos, hombros hacia delante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jiu, Si, hacia delante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jiu, Si Muy bien, vamos, hombros hacia delante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jiu, Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jiu, Si Muy bien, vamos a rodar la cintura entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jiu, Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jiu, Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jiu, Si Muy bien, vamos a rodar la cintura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jiu, Si Muy bien, vamos a rodar la cintura 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Jiu, Si Muy bien, vamos a rodar la cintura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jiu, Si 3, 4, 6, 7, 9, 8, 10, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 10, 9, 10 Muy bien, vamos a rodar la cintura Muy bien, vamos a rodar el ejercicio del 1, 3, 4, 5, 6, 28, 9, 19, 20, 13, 19, 20%, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 40, Vamos a rodar la tela Desde este espacio, desde este movimiento Fijo ¿Vamos a sentar la posición Vamos a relajar la mente y separamos ambos pies al ancho de los hombros. Aquí inhalamos y después rota hacia adentro R. Entonces vamos a mantener la posición un momento. Inhala y exhala R. Vaya relajando el cuerpo, relajando los hombros, manos manteniéndola a la altura. Relaje hombros, deje caer los codos, vaya tomando la alineación del Tai Chi. Recuerda el movimiento, recuerda que eran los hombros relajados y los codos apuntando al piso. Bien, ahora redondeamos el tórax y estiramos la espalda. Después llevamos la energía hacia la parte superior de la coronilla, hacia la parte superior de la cabeza. Soltamos cintura y cadera. La cadera comprende desde la cadera hasta la zona inguinal. Vaya haciendo el movimiento entonces, desde dentro, comprimiendo y afuera expande. Uno y dos. Haciendo el movimiento, relajando la estructura y dándole ese volumen a su movimiento. Con respecto a la respiración, por ejemplo, hay varios tipos de respiración. Por ejemplo, está la respiración donde la persona que está al lado me escucha. Por ejemplo, yo hago... ¿Ven? ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Ese es un tipo de respiración. Segundo tipo de respiración es cuando yo solamente me puedo escuchar y la otra persona no. Entonces, vamos a intentarlo. Inhalo. 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 Muy bien. Tercer tipo de respiración es cuando yo ya no me escucho respirar. Estoy inhalando y exhalando, pero está siendo súper sutil y súper leve y gradual el ingreso de aire a mis pulmones. Entonces, vamos a intentarlo. Comenzamos. I. B. No lo escuches. R. San. Inhalo. Exhalo. Inhalo. 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 Exhalo. Ahora, cuarto tipo de respiración. Cuando abrimos solamente la fosa de la nariz y dejamos que el aire pase solo y que salga solo. Vamos concentrando el aire a la zona baja del vientre. Vamos inflando y desinflando la zona baja del vientre. Entonces, vamos a probar. Relaje el cuerpo, la estructura y comienza. I. 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 Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal se sintió? Hicieron la pregunta el otro día respecto a la alineación interna, respecto, por ejemplo, a la lengua, toca el paladar, y yo dije que los dedos se comprimían en forma de garra. Ahora, esto no quiere decir que yo apriete los dedos, entonces la planta de los pies hace esto, lee el movimiento y luego después relaja y expande. Entonces los dedos de los pies hacen una leve contracción y luego una leve expansión. Como si nosotros estuviéramos absorbiendo la fuerza de la tierra. Inténtalo una vez. Bueno, espero que vaya notando como el cuerpo se va enrealizando. Las rodillas se van relajando, un cuerpo, el peso del cuerpo va descendiendo a la planta de los pies. Y eso se va sintiendo como uno va generando un tipo de raíz. Se van enraizando. Ese es un concepto que llaman Tai Chi. Muy bien. Vamos a hacer cuatro ejercicios de la regulación de la respiración del Tai Chi. Entonces partimos con el primero que se llama Loshan. Dejamos los pies apuntándose al frente y luego después de acá uno y rota hacia atrás. Queda apuntando aquí la mano hacia atrás y los pies apuntando hacia delante. En esta posición B. Quiero hacer de lado. Vaya, sigue. Vaya siguiendo el movimiento. Dos. Y. Ah. Y. Inhale. Y luego después con derrota. Exhala. Centro. Inhala. Exhala. Inhala. Muy bien. Adelante. Siguiente movimiento. Vamos a hacer Treti, eh. Treti es plegar. Aquí. Desciende las palmas, eh. Luego después palmas apuntan hacia afuera. Viaja por el centro. Inhala. Inhala. Y exhala. Inhala. 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 Ok, muy bien. Relajamos. Siguiente movimiento se llama Xu Sheng, que se llama estirar y luego después doblar o curvar. Inhala y exhala. Estiramos entonces y hacemos el siguiente movimiento se llama Tou Chi. Entonces aquí tenemos que soltar el cuerpo y dejar vibrando la punta de las manos. Relaje. Ok, hacia el centro, asciende y vuelve juntando los pies. Muy bien. ¿Qué tal? Estos cuatro movimientos se suman a los cuatro anteriores de la clase anterior. Así hacemos un total de ocho movimientos de respiración. Estos ocho movimientos ustedes los pueden practicar en su casa, pueden ir repitiendo el ejercicio y de esa forma tener una herramienta sencilla para que pueda mejorar su respiración, el control de la respiración y mantener su salud. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Entonces con el contenido de los movimientos base del Tai Chi. Comenzamos con el primero. Vamos a hacer siempre estos repasos chicos. Así que preparados. Cerramos los pies al doble encho de hombro. Posición como se llama? Ma Pu. Ma Pu. Muy bien. Entonces luego después una mano al frente. Hacemos un? Wai Chan. Y luego después hacia adentro se llama? Li Chan. Muy bien. Entonces comenzamos. Y? Dishu shi. Pienso. Egui. Usi. Y? Dishu. Pu. Esuembina. ihn. Fui. Pu. Esu! Tu. Sen. Uou. Egu. Y? Dishu. Yui. Yui. Dishu. bien más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Ok, muy bien. Suelte, suelte, suelte las piernas. Un punto importante, chicos, al momento de hacer los ejercicios es prestar atención a la dirección donde van las rodillas. En Tai Chi Chiang se dice que la práctica correcta beneficia al practicante, pero la práctica incorrecta es como beber una gota de veneno todos los días. Así que mucho ojo con las alineaciones y téngalas en cuenta. Por eso la guía correcta hace que el Tai Chi Chiang tenga un beneficio de la salud. Muy bien. La rodilla siempre, siempre se va a guiar hacia la punta del dedo pulgar y el índice. Ahora, el movimiento de la rodilla va a ir hacia atrás y hacia adelante. No, por ningún motivo, va a hacer este movimiento, este movimiento hacia adentro. Eso no se puede hacer porque el movimiento natural de la rodilla es hacia adelante y hacia atrás. Entonces, por ejemplo, si yo hago una sentadilla, pero hago esto, ¿eh? No hago eso, no hago esto hacia adentro. Entonces, eso siempre va a estar mal. Entonces, en vez que se vean ustedes haciendo ese tipo de movimiento, véanse y corríjanse. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente movimiento. En posición, entonces. ¿Cómo se llama esta posición? Se llama Pan Mapu. Pan Mapu. Pan Mapu. Derecho. Ponemos una mano en la cadera, entonces. Y la otra a 45 grados. La mirada, entonces, va a ir hacia esta dirección, hacia un punto fijo y vamos a hacer 10 movimientos de este. Preparados. Siguiente en la posición. Relajamos la estructura y comenzamos. Y. 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 Y aquí va mano, codo, hombro, cadera, cadera, codo, mano. ¿La altura cuál era? La altura hasta la altura de los ojos, hasta la altura del ombligo y no pasa al centro. Haciendo ese movimiento con esos principios. Vamos, tres más y... R Zen Muy bien, muy bien, suelte, suelte las piernas, relaje. Muy bien, este es el círculo positivo, ¿se acuerda? Se llama Chen Shoujian, Chen Shoujian. Muy bien, vamos a hacer el segundo movimiento, círculo negativo, Fan Shoujian. Entonces, lo ponemos en Pan Magu, derecho, aceptamos la posición. Usted lo puede ir haciendo de modo de espejo. Entonces, yo lo hago con esta mano, usted háganlo con las manos para ir dibujando junto conmigo el movimiento. Muy bien, entonces desde esta posición, sueltamos y comenzamos Fan Shoujian. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y eso... Y eso... Pueden ir, sí. Muy bien. Hacia otro lado. Posición. Entonces, Fan Shoujian. Comenzamos. nos damos y ar zen guarde la mano hacia afuera luego hacia uno y luego después hacia allá siempre mirando hacia el objetivo el mismo orden mano, codo, hombro, hombro, codo, mano la altura también es la misma ombligo, ojos y no pasa del centro una vez más ok, muy bien soltamos van trabajando las piernas vamos trabajando la mente también, entonces es un ejercicio equilibrado en lo externo del cuerpo y la mente, y lo interno también, que es la mente más la respiración muy bien vamos a hacer un círculo nuevo que se llama chien hou jar chien hou jar significa círculo hacia adelante y hacia atrás ¿ya? este círculo se hace de la siguiente manera separamos ambos pies al ancho de los hombros y luego después desde esta posición la mano izquierda izquierda mano izquierda va hacia adentro izquierda frente a la línea media y la mano derecha desde afuera hacia adentro va hacia adentro este movimiento va a hacer y de frente uno mano izquierda uno mano derecha uno al mismo tiempo este movimiento va a quedar a una distancia de un antebrazo suyo o sea que entre ambas manos hay una distancia entre la muñeca y el codo de su cuerpo entonces comenzamos desde aquí y y luego después desde aquí miren la mano la mano que está acá a la derecha desciende hasta la altura de la cadera luego después sube hasta la altura del hombro y luego después trae el hombro trae el codo el codo a la mano lleva hasta la altura de la mejilla y luego después va a ser hacia el frente y luego después se abre hacia afuera entonces luego después vuelve rotando hacia adentro va a la cadera hombro mejilla frente recuerda esto uno cadera dos dos hombro tres mejilla cuatro al frente y la otra mano igual uno cadera dos hombro tres mejilla cuatro al frente entonces vamos a ir haciendo ambas manos alternando alternando entonces desde aquí y y y y y y y y y una va hacia adelante y la otra hacia atrás uno sube pasa por la cadera sube el hombro llega la mejilla va hacia adelante va hacia adelante va rotando hacia afuera y luego después rotando hacia adentro va hacia arriba dos tres uno dos tres y dos tres cuatro cinco 6 7 8 9 10 Ahora ambas manos hacia delante desciende Juntamos los pies Muy bien, ¿qué tal? Entonces tenemos 4 ya elementos bases Primero, estamos haciendo el T-Shu-Shu Recuerde que siempre la mano va por abajo y la rodilla, preste atención 2 Círculo positivo, T-Shu-Yu-Yu 3 Círculo negativo, T-Shu-Yu-Yu y 4 Círculo hacia delante y detrás Sien-Hou-Yu Hay tenemos los 4 ejercicios de base de tension, vamos a ver uno más, que es el doble positivo, el doble círculo positivo, así que eso es la próxima clase, vamos a seguir con la rutina, ahora vamos a partir con la rutina de los 8 movimientos, así que espero que estén preparados, espero que estén practicados harto, porque aquí se viene el desafío, ya que es aprender la rutina de 8 movimientos, todos estos 8 movimientos se van a basar en los movimientos base que les he enseñado, por ejemplo el movimiento de cintura está incluido en todas las formas, todos los movimientos tienen movimiento de cintura, atrás y adelante, vamos a hacer círculo positivo también, ahora se lo vamos a ver ahora, y negativo, ahora el negativo vamos a hacer un tipo de paso que se llama Huo Pu, paso móvil, este Huo Pu, se separan ambos pies a un ancho y medio de hombro y luego después trae el pie a un ancho de hombro, entonces va haciendo esto, dos, uno, dos, uno, dos, el orden acá es el siguiente, pone el peso en una pierna, libera el peso de la otra, pone el talón, ahora tiene que ser un poquito más atrás, ya no tan lineal, tiene que ser un poco más atrás, poner la parte interna del talón, luego la planta el pie y luego después el peso, y traemos acá, luego después punta el metatarso, planta el pie, peso, trae, y hace eso, arrastra el metatarso, y desciendemos el talón, ya, y si no, si es muy complicado eso, aquí, ahí vamos, a ver, uno, dos, uno, dos, muy bien, ese se llama Huo Pu, ya, así que vamos a partir con la forma, ahora, lo primero, vamos a saludar, y juntos, se saluda, izquierda, izquierda, adelante, derecho, y de afuera hacia, dentro, saludamos Huo Su Ligi, derecha, izquierda, vamos a repetir, izquierda, derecha, izquierda, vamos a hacer una vez, rápido, ya, muy bien, espero que lo hayan aprendido, así siempre vamos a partir y a finalizar la forma, ya que nosotros, como estamos haciendo Tai Chi, es un arte marcial, que implica esto, que significa respeto, cortesía, ya, siempre lo que tenemos que tener es cortesía, humildad, respeto, hacia el otro, entonces, es nuestro saludo, muy bien, vamos a comenzar, entonces, siguen, un paso adelante, y, otro Ligi, derecha, izquierda, ok, y desde esta posición, vamos a, primero, relajar la mente, relajamos la mente, el cuerpo, y luego, siento la posición, levantamos el talón izquierdo, ok, luego, después separamos, a un ancho de hombros, sin inclinarlos hacia otro lado, sin hacer eso, ya, manteniéndose derecho, aquí, y, luego después, deja el peso, relaja, sube un poco la posición, y relaja, otra vez, entonces, del Ligi, y, siendo la posición, ar, levanta el talón, San, separa, a un ancho de hombros, S, pone el peso, W, sube la posición, muy bien, desde aquí, vamos a salir con ambas manos rotando levemente, hacia la izquierda, mano izquierda adelante, mano derecha, atrás, ya, otra vez, y, otra vez, y, y. Muy bien, una vez más y ok, muy bien, desde aquí vamos a hacer la salida al círculo positivo, recuerde que puede ver el video, puede ir repitiendo para que vaya viendo todos los detalles del movimiento, entonces desde aquí estamos acá y lo que vamos a hacer es subir la mano derecha y descender la mano izquierda, pero esto tiene que acompañarse con el movimiento del pie, porque tenemos que quedar en esta posición, ahora en este caso vamos a poner los pies, los talones a la misma distancia, no va a quedar uno más atrás que el otro, va a quedar al mismo nivel, muy bien, entonces desde aquí uno uno, uno, pone el peso en la pie izquierda, sale el pie derecho, baja la mano izquierda, sube la derecha, dos, que tal, otra vez, aquí, y, ar, que vamos a dar aquí, última vez, y, ar, y vamos a hacer tres circulares, y, ar, Ojo aquí, porque cuando partimos el movimiento, aquí uno, este ya es el primero, y Ahora hacemos el cambio de esta mano a la otra, así que cierra el pie, figurando desde el talón, cierra el pie, mano en la cadera, abre el pie, sube la mano a la izquierda, y sale la mano izquierda de aquí, y, AR, SENT, VOY. Otra vez, lo vamos a anular, aquí termina, uno, dos, tres, y luego después de aquí, uno, dos, abre aquí, abre pie, sube la mano, uno, tres, eno, uno, dos, tres, aquí, uno, dos, y tres. Ahora cambio entonces, al siguiente movimiento, se llama HUO BU, FAN YU IN SHOU, trae la mano, cierra el pie, sube la mano derecha hasta el centro, hasta el frente del tórax, y luego después, uno, dos, tres, aquí, desde aquí, cuando sale el movimiento, el pie izquierdo se acerca al derecho, ya, como estamos en esta posición, el pie izquierdo se acerca al derecho, entonces aquí, desciende la mano, recuerda hacer negativo, no, no positivo, aquí, uno, negativo, dos, uno, dos, uno, vamos a repetir un par de veces más, ya, última vez, OK, ya, entonces, te lo de aquí, último movimiento, TEN SHOU YU, cierra, y, AR, y, AR, SENT, SIR, VU, RIO, y queda aquí, luego después queda con los pies más juntos, un ancho de hombro, y aquí la situación es distinta, porque parte de un ancho de hombro, entonces, sale la mano izquierda, y luego después sale el pie izquierdo hacia el costado, en la otra situación, el pie izquierdo va hacia adentro, aquí el pie izquierdo va hacia afuera, y, acompañamos muy bien, aquí, uno, AR, SENT, VU, TRES VECES, entonces, una vez más, completa, vamos a hacer completa la forma desde el principio a fin, entonces, montamos el pie, salón, pollo li, y comienza, voy a ir relajando el cuerpo, siguiendo el movimiento aquí, ye, are, sun, ye, are, sun, cambio dulces, ye, are, sun, cambio, ye, are, sun, hasta ahí vamos a llegar, muy bien, ahora qué tal, vamos a hacerlo de otra forma, yo me voy a poner de espalda y usted me va a seguir tal cual es el movimiento, para que no se confunda, muy bien, entonces juntamos los pies, saludamos a Ochoali, atrás, comenzamos, ji shi, sube, salen a la izquierda, derecha, sale el pie, abre, ye, are, sun, cambio, abre el pie, ye, are, sun, cambio, ye, are, sun, cambio, ye, are, sun, muy bien, juntamos los pies entonces, saludamos a Ochoali, ok, qué tal, puedo salir, espero que sí, espero que practiquen y lo hagan muy seguido, por lo menos tres veces a la semana, para que tengan primero buena salud y segundo buena calidad de movimiento, ahora, vamos a cerrar, vamos, dos, tres, brazos, relajando el cuerpo muy bien, inhalamos y exhala inhala y exhala exhala inhala y exhala exhala vuelvo, inhala exhala cubrillas inhala y exhala 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 Bien, bajamos, juntamos los pies. Bueno, espero que les haya servido mucho la clase, espero que se sientan bien, que les haya traído beneficios para su salud. Deseo también que este espacio lo compartan con su familia, con sus amigos y les traiga beneficios no solamente a ustedes, sino que a toda la comunidad. Bueno, darle las gracias al Instituto Confucio por abrir este espacio también, donde podemos todos nutrirlo con la práctica del Tasty Chen. Y bueno, quiero también hacerle una invitación a cada uno de ustedes a hacer un video con la rutina hasta este movimiento. ¿Qué les parece? Y si lo hacen, lo pueden enviar y nosotros les podemos dar un feedback o un comentario de qué pueden corregir y lo que pueden hacer. Y es mejor. También hemos pensado en la posibilidad de entregar un certificado a quienes aprueben la prueba de hacer un video con la forma completa de los ocho movimientos y nos manden ese video. Y si yo encuentro que están bien, les entregamos un certificado por el Instituto Confucio que ha aprobado el curso de forma exitosa. ¿Qué les parece? ¿Toma el desafío? Espero que sí, espero que sí. Porque estas clases estamos haciéndolas lo mejor posible para entregar el material de mejor calidad. Así que la retribución que ustedes tienen que tener ahora es entrenarlo, hacerlo bien, hacerle un video, nos mandan y nosotros después les entregamos un certificado de participación y quedan con esta bonita experiencia y este grato conocimiento. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias por ver el video!